Música En tu tío, existe una conexión Con solo un mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso ya no se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor Y ya ahí mi chaparreta No sabes cuanto necesito de tu amor Y no se agüita empezar a caer musical Entre tú y yo existe una conexión Con solo un mirarte me atrapaste En un instante me enamoraste Has encendido las llamas de mi corazón Con tan solo un beso me haces volar Con tan solo un beso me haces volar Y con tu mirada me haces soñar Eres mi necesidad Como tú no hay otra igual Dame tu amor y una ilusión Para llevarlos en mi corazón Dame tu amor y tu calor Quiero sentirlos en mi piel una y otra vez Dame tu amor y no te detengas Que de tu beso ya no se alimenta Dame tu amor sin condición Quiero que seas mía hasta que amanezcas Dame tu amor Dame tu amor